y bienvenidos amigos fortineros y bienvenidos a un nuevo vídeo de show fortín y hoy mucho más tranquilo mucho más relajado en el sentido de que ya terminó la copa libertadores va a bajar un poco la vorágine este partido todo el tiempo aunque ahora sería una una rachita de algunos encuentros porque ahí por el torneo argentino hay un partido entre semana la copa argentina que se pasó también para la semana que viene con un quilombo pero en lo que refiere a copa libertadores ya finalizó vélez quedó fuera frente al flamengo y ahora vamos a poder analizar un poco mejor como como fuesta libertadores para velez arte luna libertadores inesperada en el sentido de nadie se esperaba en su sano juicio de que lleguemos a instancia de semifinales y más como comenzó la historia comenzó muy mal para el fortín entonces voy a repasar un poco lo que fue lo mejor y lo peor de vélez en la copa libertadores 2022 y vamos a hablar de cada detalle y también invito a ustedes que dejen su opinión y que fue lo mejor y lo peor de vélez para ustedes no en esta libertadores acá voy a dar mi opinión para comenzar siempre empezamos por lo bueno comenzamos con lo mejor para mí lo mejor de vélez en esta libertadores fue fueron los pibes no fueron esos juveniles que se asentaron sin dudas en la primera del fortín por ejemplo valentín gómez máximo perrone nicolás garayalde julian fernández abiel osorio para mí son cinco futbolistas que se asentaron sin dudas en la en el equipo debe más allá de que julie fernández y osorio no se ganaron un puesto en el equipo titular fueron recambios siempre fueron los primeros cambios utilizó el cacique medina después y valentín gómez sin dudas se asentó y es el segundo marcador central de vélez arfe ya discutido máximo perrone lo mismo es el mediocampista titular por sobre santi cáceres el jugador titular se lo ganó lástima que se lesionó ahora estuvo ese tema de los pulmones pero pero sin dudas que hoy ya es un jugador titular lo mismo nicolás garayalde que si bien ya había debutado con pelegrino quizás de los más experimentados entre comillas porque jugó pero libertadores el año pasado me parece que tuvo un primer inicio de año flojo malo pero después cuando llegó el cacique medina le hizo un clic en la bocha cambió muchísimo su juego y el otro día frente al flamengo fue para mí el mejor jugador de vélez un tipo que se ganó el mediocampo no no es un jugador que te deslumbre pero si tiene actitud es un jugador que me gusta ahora me está gustando mucho en nicolás garayalde entonces yo creo que eso fue lo mejor de vélez si en esta copa y en contrapartida el mercado de pases los refuerzos no me parece que vélez hizo un mal mercado de pases a en el inicio del año y uno bueno a nivel nombre pero que todavía no no se ganaron la titularidad indiscutivamente porque de los mejores jugadores que trajiste como bow todavía alternó más malas que buenas para mí rodín no está jugando está lesionado ahora está en españa y burián el otro día fue titular pero alterna con lucas hoyos entonces ninguno de los que trajiste y menéndez que por ahora está tan bajo nivel y me parece que hay un tema físico también no 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 estaba fino todavía no no está modelado a lo que es el fútbol argentino está todavía en eeuu menéndez entonces yo creo que esos cuatro esos cuatro refuerzos a nivel nombre la verdad que me gustaban pero hoy la realidad es que ninguno está teniendo un gran nivel el otro día burián atajó bien pero tampoco es que hay mucha diferencia con lucas hoyos entonces bueno me parece que de los que jugaron de los refuerzos que trajo vélez a nivel anual muy pocos vivieron y ahí está me parece un tema y de los refuerzos que trajiste que fueron diez ya se te fueron dos recibieron contrato o préstamo soñora y sosa sánchez después insuano juega florentín el otro día jugó pero por lo general juega poco y nada el paraguayo franco día lo mismo que prometía más y la verdad que no lo ponen tampoco difícil difícil marcado de pasos esperemos a ver qué hace cristian bacedas y su secretaria técnica no de que pueda por lo menos no sé si traer en cantidad pero si traer dos o tres pero que realmente terminen de rendir yo creo que el segundo como decía si se hizo lo que se hizo lo que pedía la gente traer algunos refuerzos de nombre pero no no están rindiendo eso como lo malo lo positivo para mí también es el gran rendimiento que tuvo luca hanson y leo jara me parece que fueron dos estandartes sin dudas de este vélez el buen nivel de de prato en partidos decisivos también en lo de ortega en partidos cruciales no y al igual que que hoyos que a pesar de que lo criticamos mucho a hoyos en la serie frente a talleres y river tuvo recontra sólido hoyos y eso también hay que destacar y en lo negativo en lo malo de este equipo me parece que de los santos sin duda fue de lo peor del equipo si bien tuvo en la serie frente a river y talleres algún alguna que otra seguridad pero nunca se terminó de asentar para mí no hubo partidos que fue un desastre básicamente contra nacional acá en buenos aires en líneas contra bueno flamenco ni hablar no el partido acá líneas un desastre el otro día también no 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 estuvo firme me parece que fue de lo peorcito desde el equipo de los santos y un jugador también que me decepciona es luca orellano no este pibe que tiene la 10 que desde que se fue tiago almada no encontró su nivel y pasó pelegrino pasó bacari medina ninguno le pudo dar esa frescura que ha tenido orellano algunos me dirán nada porque medina lo hace de retrasar mucho hace el trabajo sucio pero bueno con medina con bacari y con pelegrino tampoco rendía me parece que hay un tema de la cabeza que está perjudicando a orellano porque el nivel tiene tiene talento pero me parece que en ningún partido salvo algunos minutos frente a nacional en uruguay que hubo un par de disparos de media distancia muy buenos no 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 estuvo nunca en cancha y ha tenido muchos partidos de titular no no rinde otra cosa positiva por así decirlo de vélez fueron los los muy buenos planteos del cacique medina frente a river y frente frente a talleres frente a river obviamente que fue un partidazo le ganó la pulseada a marcelo gallardo lo mismo con talleres si bien con talleres hubo un lazo un lapso mejor dicho de unos minutos del partido de ida donde talleres fue más y no se empatan pero en general en la serie fue mucho más el partido de córdoba fue espectacular una solidez tremenda lo que hizo lo que es el fortín aquella noche y en river lo mismo gran partido en lineares que pudo haber sido goleada si no fuera por la ineficacia del equipo del cacique medina y en el monumental lo aguantó y pudo también haberlo ganado entonces yo creo que eso fue también muy positivo de vélez y también el carácter el carácter que tuvo en momentos muy difíciles en uruguay contra nacional el equipo reaccionó estando bacari reaccionó contra ríos lo mismo contra talleres cuando el equipo cordobés lo había empatado vélez reaccionó y lo gana hubo momentos de reacción del equipo que estuvo muy muy bien eso fue lo más positivo y también lo negativo de esto fue el papelón del partido de ida contra el flamengo que acá sí hubo un error de cacique medina para mí en el planteo que es superior obviamente que es superior pero si hubiera planteado otra cosa el cacique no sé si hubiéramos perdido por goleada y quizás hubiéramos ido a río de janeiro con otra ilusión de poderlo darlo vuelta aunque hubiera sido muy difícil casi imposible pero me parece que la serie no hubiera tenido 6 a 1 si hubiera planteado otra cosa que se terminaba 4 a 2 no sé pero digo hubiera sido otro otro otra historia y no el papelón que se hizo en líneas más allá de que después se hizo algo más o menos positivo en el maracaná con un flamengo que jugaba en chancletas ya jugaba sin tanta presión y más relajado no entonces me parece que eso fue fue lo malo desde el cacique medina sobre todo no desde ese planteo que lo sorprendió flamengo todos sabíamos que era un gran equipo pero me parece que lo dejó jugar demasiado y vele tendría que haberse asegurado más porque además de saber que es una defensa que no está sólida de asegurarnos el cero en nuestro barco después vemos qué pasa adelante pero en la defensa de lo más flojo de vélez y eso no lo vio el cacique en el partido de ida contra el mengao lo positivo también de esto de estas libertadores fue sin dudas la gente fue la copa libertadora de la gente y esto lo van a decir todos vélez lleno en casi todos los partidos el josé amalgitani si fue a uruguay casi eliminado casi eliminado fueron 2.500 personas de vélez a alentar al fortín casi eliminados también fueron los hinches de vélez al maracaná a río de janeiro fueron cuatro mil personas aproximadamente un poquito más entonces fue todo la verdad algo espectacular algo espectacular lo de la gente de vélez donde se vio una fidelidad tremenda me parece que muchos hinchas de otros clubes no tenés gente eso ya hay que hay que sacarlo porque vélez demuestra semana a semana de que es muy fiel a sus colores y quedó demostrado en el viaje a río de janeiro y lo malo lo malo de esto fue sin dudas los hechos de que se vivieron en la cancha de vélez contra talleres y también con river sobre los infiltrados donde la prensa buscaba todo el tiempo los infiltrados de river para generar malestar y después el papelón que vimos contra talleres no sobre por parte de la dirigencia de vélez de que le dio 300 entré de protocolo a la de la agencia de córdoba que esta dirigencia de fácil no como andaba por fácil se le entregó a la barra de accidentes de talleres que eran todos barras no eran familiares después el gobierno en la ciudad con su inseguridad no hizo nada todos tiran la pelota nadie se hizo cargo el que salió perjudicado fue el hincha genuino de vélez eso fue sin duda lo negativo que lo perjudicó a vélez porque no pudo llenar en su estadio contra el chamengo quedó toda una parte a vacía eso fue sin duda triste fue muy triste fue lo negativo para mí de esta libertadores bueno más o menos repasé por todos lados no equipo hinchada jugadores en particular bueno invito a ustedes a los hinchas de vélez a los hinchas de otros clubes también que quieran opinar que dejen su opinión que fue lo mejor de vélez y lo peor de vélez en esta libertadores 2022 invito también al hincha de vélez a que se suscriba al canal le den like al vídeo y también active la campanita así le notifica cuando subo un nuevo vídeo y acá como anda le decimos sin más que decirles esto fue yo fuerte en el vídeo y y y y y y y